Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 22 de enero y el viernes día 26. Comenzamos. Comenzamos este repaso por el lunes cuando les hablamos de la finalización de las obras de rehabilitación del sendero de La Solana que pasa por Barranquillo Andrés. El sendero de La Solana ubicado en la zona de Barranquillo Andrés es ahora más seguro para el tránsito de senderista tras las obras de recuperación y rehabilitación ejecutadas por el Ayuntamiento de Mogán. Se ha actuado en 3,1 kilómetros de recorrido con una inversión de en torno a 39.500 euros procedente de una subvención directa al consistorio de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias. El sendero comienza en el kilómetro 18-200 de la carretera Gran Canaria 500 dejando atrás una finca de frutales. Concretamente se ha llevado a cabo tarea de desbroce de vegetación, la reparación del firme de tierra, la rehabilitación de los muros de piedra y el restablecimiento de los escalones deteriorados. De igual forma se han recuperado 500 metros del trazado antiguo lo que ha contribuido igualmente a incrementar de forma notable la seguridad. El Ayuntamiento ha rehabilitado recientemente el camino de La Solana que conecta el barranco de Arguineín con los altos de Cortadores y Montaña de Tauro porque se encontraba deteriorado y con riesgo alto de posibles accidentes para los senderistas. La rehabilitación se ha hecho con fondos FEDER del Gobierno de Canarias y se ha hecho con una actuación de algo más de 39.000 euros. A partir de ahora el camino cuenta con mucha más seguridad, señalética nueva y todos los usuarios que quieran conectarse con la ruta Tamaranae tienen desde el barranco de Arguineín un punto nuevo. En materia de formación, ECA.edu pone fin a ese periodo de matriculación en formación reglada que comenzaba el pasado mes de septiembre. Sin embargo, este mes de enero, concretamente el día 30, cierran definitivamente este periodo de inscripción. El pasado mes de septiembre, Radio ECA bajo su nueva marca ECA.edu inició un nuevo curso académico en todo el territorio canario abriendo la matrícula para toda su oferta educativa con titulaciones oficiales en modalidad a distancia y semipresencial. Entre las novedades destaca la puesta en marcha de la educación inicial para personas adultas y educación secundaria para personas adultas adaptándose a la nueva ley educativa LOMLOE y que permitirá al alumnado obtener su título oficial de secundaria en dos años. Bajo el eslogan, con ECA.edu es posible, el centro de formación a distancia busca llegar a los colectivos que necesitan formación para mejorar su futuro laboral y social. Esta formación que se imparte en nuestro municipio pone fin a su periodo de matriculación en formación reglada, tanto en educación inicial como en educación secundaria, el próximo día 30 de enero. Ahora mismo estamos ya en la última fase de matriculación y tenemos matrícula abierta hasta el 30 de enero de este mes. Recordarle a la gente, ¿cómo se puede matricular a ECA.edu? Bueno, pues la matriculación que tenemos ahora mismo pendiente de cerrar es de formación reglada, lo que es primaria, secundaria y bachiller y pueden venir a inscribirse tanto aquí a la Plaza de las Marañuelas, donde yo me encuentro ahora mismo, el lunes y martes de 9 a 12 de la mañana y los miércoles una compañera se encuentra en servicios sociales de 10 a 12 de la mañana. ¿En lo que se imparte aquí en Arguineguín? Aquí en Arguineguín impartimos tanto educación primaria como secundaria, bachiller es completamente online. También las personas que se quieran inscribir en bachiller, la matrícula está abierta, lo único que no hay clases presenciales sino que es metodología completamente online. Tener formación te abre puertas, te abre nuevas oportunidades y por eso nosotros estamos aquí en el municipio, precisamente para ayudar a aquellas personas que todavía se encuentran sin estudios o sin unos estudios mínimos que ahora, por lo menos la ESO, ya se pide para prácticamente todos los puestos laborales. Y pasamos al martes cuando Onalia Bueno y también el concejal Mensei Navarro viajaban hasta Madrid. Y para participar en la duodécima edición del foro Excel Tour, un foro que se celebra días antes de la esperada cita turística de Fitur, que también se celebra en Madrid. A este foro acuden personalidades políticas y también personalidades del mundo del sector del turismo. Una jornada que contará con diferentes ponencias de políticos, empresarios y representantes del sector turístico que reflexionarán, entre otros, sobre cómo procurar la mayor sostenibilidad social que conlleve una mejor empatía ciudadana por el turismo y el turista acorde a su papel clave en la economía y empleo en España. Excel Tour Alianza para la Excelencia Turística es una asociación sin ánimo de lucro formada por los presidentes de 32 de las más relevantes compañías turísticas españolas. El municipio de Mogán está presente como oyente en esta jornada bajo la representación de la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, y el primer teniente de alcalde y concejal de promoción turística, Mensei Navarro, quien también se encargará de difundir las fortalezas turísticas de nuestro territorio a partir de mañana en Fitur. El martes también conocíamos la noticia de que el Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado las obras de rehabilitación del entorno comercial de playa de Mogán. Estas obras comenzarán próximamente y tendrán una duración de seis meses. Ya se han adjudicado las obras para la rehabilitación de las calles alcalde Miguel Marrero, el paseo de la playa, Rivera del Carmen, de la mina Paseo de los Pescadores y Avenida de las Artes que comenzarán el próximo mes de febrero con una duración aproximada de seis meses. El Ayuntamiento de Mogán ha resultado beneficiario de una subvención de algo más de 1.378.000 euros procedentes del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con Fondo Next Generation de la Unión Europea. Esta se destinará a impulsar el valor comercial y turístico de playa de Mogán, con actuaciones de mejora y reforma en el paseo de la playa y calles aledañas. Todas estas vías conforman uno de los principales atractivos turísticos y comerciales del sur de la isla, siendo el objetivo mejorar sus infraestructuras para incrementar su potencial. Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos adjudicado las obras para la rehabilitación y mejora de diversas calles en el entorno de playa de Mogán. El propio paseo de la playa, así como sus calles aledañas, Riviera del Carmen, Avenida de los Pescadores, La Mina o Avenida de las Artes, verán como sus aceras son totalmente remodeladas, será la actuación quizás más visible de esta obra, con mejora de accesibilidad y también mejora de distribución de los espacios. En algunos casos el deterioro ya también lo demandaba, son muchas las incidencias de responsabilidad patrimonial que tenemos que asumir en estas calles por el desgaste del tiempo y los accidentes que se ocasionan, y sobre todo también dar una perspectiva nueva a toda esta zona comercial y turística de cara a la mejora del comercio y de la actividad turística en sí. Esta obra se adjudica por algo más de 1.378.000 euros, vienen financiados con fondos del Ministerio de Turismo y a través de los fondos europeos Next Generation. Las obras tienen una duración prevista de seis meses, comenzarán el próximo mes de febrero, iremos notificando a todos los vecinos y comerciantes de la zona el desarrollo de las mismas, pues intentaremos ir haciéndolas por sectores para ir perjudicando lo menos posible a tanto a sus vecinos como a todos los comerciantes y toda la zona de hostelería. El martes también les informamos de la apertura de las inscripciones de la Open Mountain Bike Arguineguín, que se celebrará el próximo día 18 de febrero en nuestro municipio. Una prueba deportiva que repite un año más y que atrae a deportistas ya no solo a nivel local y también regional, sino también a nivel nacional. El Open Mountain Bike Arguineguín regresa el próximo domingo 18 de febrero. Un año más será la carrera que abra el calendario del Campeonato de Gran Canaria XC, constado de una prueba de cronoescalada y de dos distancias de 40 y 25 kilómetros con salida desde el Perchel. La sección Costa Biker del Club Deportivo Femarguín organiza esta competición con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria y el plazo de inscripción comienza mañana miércoles 24 de enero y finaliza a las 12 horas del 14 de febrero. Las personas interesadas pueden apuntarse en www.ciclismocanario.es. Como novedad, este 2024, el Open Mountain Bike Arguineguín se desarrollará en una sola jornada ya que la cronoescalada se incorpora a la carrera principal, concretamente en el primer segmento del circuito. Por otro lado, se abre la participación a eBikers y por pareja, siendo igualmente posible, la inscripción tanto para los no como los si federados y federadas. Todo el equipo del Club de Ciclismo Cosmóvil dirigido por Cristian Romero, conocidos todos por el Club Costa Bikers anteriormente y que siguen llevando esa marca. Nuevamente, después de terminar el año, siempre son los primeros a presentar las pruebas del Campeonato Insular, Campeonato de Gran Canaria, y en este caso con el Open Mountain Bike de Arguineguín. Es una fecha señalada que va a ser concretamente el día 18 de febrero y estamos dando esta noticia porque mañana miércoles, día 24 de enero, es cuando se abren inscripciones. Todo el mundo, todos los interesados, no solo federados, porque también tienen cabida aquellos aficionados que no están federados, podrán inscribirse a través de la página web www.ciclismocanario.es y bueno, disfrutar de esas dos posibles distancias que nos presentan este año el equipo de Cosmóvil. La novedad más bien de todo lo que desarrolla todo este gran equipo del Club Cosmóvil viene en la siguiente prueba que va a tener lugar en el mes de mayo y que pues en la pasada asamblea ordinaria de la Federación Canaria de Ciclismo han sido seleccionados para hacer prueba del Campeonato de Canarias. Por lo tanto, es un indicativo y un ejemplo y el reconocimiento que ha tenido la Federación Canaria con el Club Cosmóvil, como bien decía antes, dirigido por Cristian Romero, por el buen hacer, el buen trabajo que desarrollan y ha hecho que este año sean elegidos campeones de Canarias. Invitar a todo el mundo, felicitar nuevamente a todo este equipo, a todos los departamentos que van a estar implicados en el desarrollo del mismo y como no, pues siempre a los medios de seguridad y emergencia que sin ellos pues la seguridad del propio evento no sería posible. Y pasamos al miércoles cuando daba comienzo esa Feria de Turismo Fitur que se celebra cada año en Madrid. En esta ocasión Mogán vuelve a repetir en esta Feria de Turismo y el miércoles lo hacía formando parte de la AMTC. Honalia Bueno, vicepresidenta de esta Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, firmaba ese acuerdo de descarbonización de los destinos turísticos. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que representa a los 13 municipios líderes del sector en las islas, donde también se encuentra el municipio de Mogán, participa en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo recalcando su apuesta por la sostenibilidad y la descarbonización del destino. Así, el presidente de la entidad y alcalde de ADG, José Miguel Rodríguez Fraga, y la vicepresidenta y alcaldesa de Mogán, Ona Leabueno, han firmado este miércoles en el stand que la asociación cuenta, en el pabellón de Canarias, el contrato que permitirá desarrollar el proyecto Canary Green, descarbonización del destino, sello canario en Europa. Este proyecto se invertirá en torno a 8 millones de euros para poner en marcha la disposición de mecanismos de medición de la calidad del agua en las playas, control de aforo de aparcamientos y playas, y gestión eficiente del agua de riego en destinos turísticos. Esta iniciativa concede seguir el camino iniciado por estos municipios para lograr la modernización del turismo en las islas y consolidar el camino de la sostenibilidad y la digitalización. La policía local de Mogán ha detenido esta semana a un hombre por tráfico de droga. Lo hacía en la noche del martes, y lo informamos el miércoles en nuestros servicios informativos. Fue detenido tras ser localizado en un entorno comercial de la localidad de Puerto Rico. Anoche martes 23 de enero, la policía local de Mogán detuvo a un hombre por un supuesto delito contra la salud pública al captarlo trapilleando droga en el centro comercial de Puerto Rico. Los hechos tuvieron lugar pasada las 8 y media de la tarde durante las labores de vigilancia y control a modo de paisano de un subinspector y dos agentes del cuerpo de la policía local de Mogán a su paso por el centro comercial de Puerto Rico. Uno de los agentes observó en la segunda planta cómo un hombre le dio a otro un choque de manos con una bolsa blanca con supuesta droga y seguidamente tomaron caminos diferentes. Es entonces cuando se interceptó al supuesto comprador que llevaba la bolsa con droga y seguidamente al supuesto vendedor que tenía dinero fraccionado de un billete de 50 euros, uno de 10 y otro de 5 cantidades que coinciden con el coste de estas bolsas de droga en el mercado. La policía local de Mogán detuvo al supuesto vendedor y lo trasladó a las dependencias policiales a fin de realizar las correspondientes diligencias. Posteriormente fue trasladado a la Guardia Civil donde quedan custodias hasta supuesta disposición judicial. Y pasamos al jueves cuando le seguíamos informando de las novedades de la participación del municipio de Mogán en la feria de turismo FITUR. Concretamente en la jornada del jueves, el municipio de Mogán, encabezado por la alcaldesa Onalia Bueno, recibía el distintivo como destino turístico inteligente en FITUR. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y también el primer teniente de alcalde y concejal de promoción turística, Mense y Navarro, se encuentran en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, donde el municipio ha recibido esta mañana el distintivo destino turístico inteligente que otorga Sergitur, adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo. En esta cita anual, el municipio promociona las mejoras en las playas de gestión municipal, nuevas infraestructuras y proyectos que apuestan por la accesibilidad, sostenibilidad y digitalización, así como la cada vez más amplia oferta cultural, deportiva y gastronómica. En esta cita anual, de los y las profesionales del sector turístico, Bueno y Navarro han celebrado el incremento de visitantes nacionales a Mogán en un 8%, lo que supone un 15% del total, según datos de turismo de Gran Canaria. Hoy hemos recogido ese premio, nos lo ha entregado el presidente de Segitur y también nos lo ha entregado la Secretaría de Estado de Turismo, hemos estado allí con ellos y otros compañeros de la asociación de los 13 municipios de Canarias y lo hemos recibido, ese distintivo, pues seis. Así que entre uno de ellos, Mogán, ¿por qué? Porque hacemos las cosas bien y los parámetros que nos han marcado los hemos cumplido y bueno, y hace continuar trabajando en esa senda que nos marca Segitur para seguir colocándonos en los primeros puestos del turismo en Canarias, que es de lo que se trata al final. El jueves también les informábamos de esas novedades y esas fortalezas que el municipio de Mogán presentaba este mismo año en la Feria de Fitur, haciendo hincapié especialmente en esta oferta turística que tenemos en el municipio y también las nuevas infraestructuras. Mogán ha proyectado en Fitur su nuevo vídeo promocional que invita a disfrutar de un destino abierto y para todos y todas los 365 días del año gracias a su excelente clima y la amplia oferta de actividades y parajes naturales a disposición. En esta cita se rinde cuenta de los proyectos que se anuncian en ediciones previas de la propia feria. En este sentido, el consistorio ha destacado su participación en varios proyectos de carácter europeo que promueven el ecoturismo y turismos activos, entre ellos Ecotour, con el que se ha rehabilitado la macrorruta Tamaranaes entre Riscos y Barrancos y se han creado dos microproductos turísticos como son la almazara y centro de interpretación de senderos y una zona de escalada en bloque. Además, los fondos Next Generation permitirá la creación de dos albergues en Beneguera y Barranquillo Andrés para amantes del senderismo. Próximamente comenzarán también las obras del Centro de Interpretación e Innovación del Clima Canario y también otra de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística de Mogán consistente en la creación de una senda verde peatonal y ciclista que unirá el casco histórico con Playa de Mogán. En materia de deportes de entre los más de 35 eventos deportivos que tiene lugar en el municipio cada año destacan por su carácter internacional Amphi Chalen Mogán Gran Canaria también el desafío La Titánica y la Gran Canaria Pro. Hemos presentado toda la serie de obras que se está llevando a cabo a día de hoy las nuevas que se van a llevar a cabo también hemos presentado lo que es la parte de la gastronomía con la nueva revisión de las estrellas Michelin los diferentes eventos deportivos que ya están más que consolidados por ejemplo he presentado la Titánica con los promotores del evento la Challenge el Paddle Surf después también las ferias gastronómicas que tenemos en el municipio de Mogán de agricultura la de pesca la del mango aguacate y demás y sobre todo también que bueno que Mogán al final en un destino al tener una estabilidad política un destino seguro para invertir para seguir atrayendo inversiones en el municipio y eso al final es lo que se trata a CITUR intercambiar ideas intercambiar objetivos y sobre todo saber que están haciendo otros que nosotros podemos copiar y mejorar también el impulso que le hemos dado desde hace unos años para acá a las medianías del municipio esa gran desconocida muchas veces incluso para nosotros pero no para los turistas que muchas veces conocen aquellos rincones del municipio que nosotros desconocemos y pasamos al viernes al último día de la semana cuando invitábamos a los padres y madres y también a esa comunidad educativa a la charla que tendrá lugar el próximo martes día 30 en el IES Arguineguín una charla de prevención al acceso a la pornografía en menores el proyecto la educación sexual como prevención de acceso temprano a la pornografía es una iniciativa impartida por Moisés Oliva González trabajador social docente sexólogo y consultor social este programa se enfoca en abordar la relevancia de la educación sexual como estrategia preventiva ante el acceso prematuro a la pornografía especialmente entre los jóvenes su objetivo es equipar a familias educadores y miembros de la comunidad educativa con las herramientas necesarias para abordar de manera efectiva y saludable el tema de la sexualidad las sesiones tendrán lugar en el IES Arguineguín el 30 de enero y las instalaciones del CEP Gran Canaria Sur el próximo 6 de febrero de 4 y media a 6 y media de la tarde si estás interesado debes inscribirte a través del código QR que ves en pantalla o la página web habilitada se enviará un correo electrónico de confirmación 48 horas antes de cada sesión soy Moisés Oliva sexólogo y trabajador social y el próximo martes día 30 de enero estaré en el IES Arguineguín de 4 y media a 6 y media de la tarde impartiendo un taller dirigido a las familias del municipio donde abordaremos la importancia de la educación sexual como clave herramienta y estrategia para prevenir el consumo en edades tempranas de pornografía este será un espacio donde abordaremos la importancia de la sexualidad así como el papel clave que tiene la familia en el acompañamiento de esta dimensión en sus hijos y en sus hijas porque tú familia estás perfectamente preparado preparada para poder acompañarle entiendo que en ocasiones puedes tener dudas o puedan tener inquietudes por eso ofrecemos este espacio de diálogo de encuentro donde entre todas y todas podamos adquirir estrategias y herramientas para acompañar y favorecer una vivencia plena y saludable de la sexualidad de nuestros hijos y nuestras hijas así que el próximo martes día 30 en el IES Arguineguín de 4 y media 6 y media te espero un saludo Mogán participará en un proyecto llevado a cabo por el Instituto Insular de Deporte y también el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física de Canaria este proyecto apostará por la implantación de parques activos en los 21 municipios de la isla de Gran Canaria el concejal de Deporte Luis Becerra participó ayer en una reunión con el consejero de Deporte del Cabildo de Gran Canaria Aridan y Romero y representantes del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias organismos que promueven el proyecto parques activos para favorecer la práctica de actividad física en espacios urbanos e instalaciones deportivas con el asesoramiento gratuito de profesionales el municipio de Mogán se une a esta iniciativa que arrancará el próximo 4 de marzo el proyecto lleva en marcha en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde hace ya 6 años y el ejecutivo insular quiere implantarlo en el resto de municipios dado el éxito cosechado esta iniciativa puede ser una fórmula para que además complemente a las clases de actividad física adaptada que se imparte a las personas mayores desde el Departamento de Deportes y Servicios Sociales el concejal Luis Becerra ha indicado que conforme se acerque la fecha de inicio del servicio se informará en detalle de los lugares y horarios en los que estarán presentes los profesionales del Colegio en esto fuimos convocados por el Cabildo Insular de Gran Canaria de la mano de su consejero Aridane Romero además que ha venido acompañado también de los profesionales y representantes del Colegio Canaria en este caso pues para presentarnos ese proyecto que llevaba implantado varios años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y que esta vez pues el consejero ha querido extenderlo en el resto de los 21 municipios de Gran Canaria concretamente ayer nos reunimos en Agüímez todos los municipios de la zona este y sur de la isla y bueno pues Mogán no pudo faltar a la cita donde explicaron un poco su proyecto de parques activos consiste en llevar profesionales que ya están inscritos o están registrados a través del COLEF profesionales de la actividad física y el deporte para que todos aquellos vecinos vecinas o usuarios de los diferentes parques que hagan uso del mismo para realizar actividad física puedan tener un apoyo un acompañamiento de alguna manera por parte de profesionales de alguna manera para aconsejar y guiar a estas personas que muchas veces desconocen cuáles son los ejercicios o de qué forma hacerlo de forma correcta y de alguna manera pues ayudar más a su motivación también y como no pues que cada vez seamos más los que utilicemos estos espacios para mejorar nuestra salud ya en el día de ayer desde la Consejería de Deportes trasladamos todos los datos que nos solicitaron en la misma jornada así como los barrios en donde nos gustaría implantar este tipo de servicios con una franja horaria además de pedirnos el número de habitantes por cada uno de estos barrios se tiene previsto que arranque el 4 de marzo y bueno para esto el Cabildo ha destinado al Colef una cantidad económica para poder llevar a cabo este proyecto y esperemos pues que muy pronto cuando nos vayamos acercando en esta fecha poderle darle toda la información y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán comprendidos entre el lunes día 22 y el viernes día 26 de enero esperemos que estén disfrutando del fin de semana nosotros volvemos la semana que viene con más información sean felices de Radio Televisión Mogán de Radio Televisión Mogán de Radio Televisión de Radio Televisión Mogán